Estamos aquí en el centro de ecotecnologías y estamos probando hoy vamos a probar este filtro este es un filtro que viene de Asia que trae diversos sistemas de filtración y purificación y pues lo que vamos a hacer aquí en solvamos el agua en primer lugar es sacarlo el siguiente paso es limpiarlo totalmente ya se dio una, esto no se utiliza detergente por supuesto simplemente se va a enjuagar completamente igual los otros dos filtros este es el filtro donde vienen todos los minerales hay que recordar que es un filtro que hay que lavar perfectamente bien trae diversos minerales, es uno también muy importante es el que constituye la cerámica este filtro de cerámica que también es extraordinario y donde no va a dejar pasar absolutamente nada este es el depósito donde se va a poner el agua vamos a terminar lo armado pues ya hicimos todo el proceso de limpieza ya se llenó el tanque de agua ahora va a empezar su proceso de filtración es un proceso lento esta membrana de cerámica pues va a tardar bastantes horas para pasar a través de pues los microporos que tiene toda el agua y después seguir su proceso a través del carbón activado las diversas arenas que trae arena sílica, ceolita, entre otras y empieza a caer el agua por goteo para que la pueda usted finalmente llevar hasta acá hasta su vaso de agua y este filtro igual que todo lo demás lo vamos a probar así que la siguiente semana va a estar aquí en Salvemos el Agua una química por un laboratorio autorizado por Conagua para hacer análisis del agua y poder determinar si podemos o no recomendar estos sistemas de purificación de agua ahora ya va a estar aquí en el agua